En la región de la Chinantla, en el municipio de San Juan Lala en Oaxaca, existen criaderos de mojarras tilapias, familias chinantecas han visto como una fuente de ingreso, uniéndose en grupos, mientras hay quienes luchan para mantener a flote este oficio. Por falta de apoyos gubernamentales, muchas veces se les dificulta costear los alimentos para las mojarras, ya que las mismas comen hasta tres veces al día. Este duro oficio ya no ven como negocio por el alto costo de los alimentos, y muchas veces no crecen en el tiempo estimado para su venta. Hoy invitamos a las autoridades locales y estatales que volteen a ver a estos hombres y mujeres de trabajo, informó Juan Alberto para La Voz del Pueblo. Gracias por ver el video.